Como todos los años, la Iglesia sigue insistiendo en dedicar una semana para orar, reflexionar sobre la paz. Este año el lema es Soy, Somos, Territorio de Paz, para inculcar que la paz parte de cada uno, para construirla también comunitariamente. El deseo es que pensemos hasta qué punto yo como persona y sobre todo las personas de fe, en qué estamos aportando para que sí haya verdadera paz, que es un clamor nacional. Nosotros no podemos seguir dividiéndonos entre los que aman la guerra y los que aman la paz, todos amamos la paz y ese es el don más grande que el Señor ha querido dejarnos después de su resurrección. Mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no como la da el mundo, porque el mundo da una paz que a veces es superficial, artificial, utilitarista. Esta paz tiene que nacer de una convicción del deseo de no hacerle daño a nadie.